Es importante establecer que el decreto 003 le da una responsabilidad a las alcaldías y a las gobernaciones en el país para que se implementen los puestos de mando unificado. Esto cuando se garantiza el derecho a la protesta, que realmente hay unos voceros, hay un pliego de condiciones. Hay que diferenciar entre la protesta social, Oscar, y una vía de hecho. Nosotros como instituciones no estamos para llegar a legalizar una vía de hecho. Cuando hay obstrucción de una vía pública. Por eso hemos invitado, no solamente a la comunidad, al sector de hidrocarburos que hace presencia en el departamento de Casanare, de que tenga una comunicación permanente con los organismos de la acción comunal, con los diferentes sectores económicos de las zonas de influencia directa e indirecta, para que no se presenten lo que hoy, en casi cerca de 50 atenciones que hemos hecho de manera inmediata como secretaría de gobierno en el departamento del Casanare, se terminen convirtiendo en vías de hechos. Situaciones que invitamos también, desde luego, a la comunidad a no hacer este tipo de prácticas, porque son prácticas totalmente ilegales, en las cuales tiene una competencia directa la Fiscalía General de la Nación, y tiene una competencia directa a través, obviamente, de SIGIL. Son actos urgentes que se podrían desarrollar totalmente ajenos a la voluntad de la gobernación y de la alcaldía, que es enmarcar este tipo de situaciones en el marco de la protesta social, garantizar mesas de diálogo, como hoy lo estamos adelantando en la gobernación de Casanare, con la comunidad, la acción comunal de Tilo de Irán y algunos sectores que han decidido hacer una protesta a CEDCO y otras operadoras que hacen parte de esta jurisdicción. Señor Secretario, con respecto al año anterior, ¿cuál es la dinámica en materia de manifestaciones, de protestas, de acciones de hecho, que en otro lado eran más constantes? No, nosotros tenemos una alta demanda, sobre todo en la actividad de la industria de hidrocarburos, en Maní, en San Luis, en el sector de Agua Azul, sector de Cupiagua y en Yopal, en el sector del Morro y Tilo de Irán, pues estas situaciones son recurrentes. Por eso, nosotros, más que invitar a la comunidad, invitamos al sector de hidrocarburos a que no pierdan esa esencia de comunicación directa y constante con las comunidades, a que revisemos las actas y compromisos, porque hemos logrado evidenciar que muchos compromisos, a veces la industria los ha cumplido, pero no los ha informado a las comunidades. Y en otras situaciones, pues la industria se encuentra atrasada en algunos compromisos que se han hecho. De los PAD, bueno, X situaciones, dimensiones ambientales, sociales, con las comunidades. Entonces, lo que invitamos es a que o el decreto 003 le demos un manejo. Lo primero que tiene que hacer la comunidad cuando decida enmarcarse dentro del derecho a la protesta social es informar a la autoridad competente. En este caso, son los municipios y de manera subsidiaria el departamento del Casanare. Tener unos voceros totalmente identificados y, desde luego, un pliego de solicitudes que esté avalado por todos los manifestantes. Con la referenciación que usted ha hecho, secretario, ¿en qué consiste realmente la intervención del gobierno departamental en este tipo de eventos? Pues resulta que es que nosotros vamos y vemos unos bloqueos de vía donde se están no permitiendo la actividad del sector de hidrocarburos. Encontramos pozos que al interior tienen que ser evacuados. Encontramos situaciones de servicios públicos domiciliarios al interior de las locaciones de una manera muy compleja. Lo que hace la gobernación de Casanare es no decir ni tiene la razón el uno ni tiene la razón el otro. Lo que hacemos es mesas de diálogo y de coordinación, pero con una base legal, que es el decreto 003 del Ministerio del Interior. Con base en eso, todas las autoridades tendremos que darnos a la tarea de buscar una solución, porque la protesta social es un derecho. Invitamos a la comunicación entre el sector de hidrocarburos y las comunidades de manera constante y permanente para poder mitigar esta situación que reiteradamente se está presentando en el departamento del Casanare. Secretario, ¿se ha logrado desmontar el argumento que en algunas ocasiones esgrimía la industria petrolera en el que las operadoras no podrían ser Estado para solucionarle los problemas sociales a esas comunidades? Lo que pasa es que hay unos compromisos muy puntuales dentro de los planes de acción que se concertan entre la comunidad, la inversión social, la inversión ambiental, los bienes y servicios, pues hoy ya está regulada la mano de obra, la mano de obra calificada o no calificada. Eso ya hace parte de otros debates superados ya por la legislación colombiana, pero sí hay unos vacíos entre algunos cumplimientos de actas entre comunidades que se hacen al inicio de la operación o durante el transcurso de etapas de producción o de perforación en el departamento del Casanare. Y precisamente sobre la contratación de bienes y servicios de la región, ¿se está cumpliendo realmente como debe ser el señor secretario? Pues las comunidades logran tener un control importante de todo lo que es el tema de transporte, todo lo que es el tema de casinos, etcétera, etcétera. Ellos logran tener un control, pero hay situaciones que a veces se logran evidenciar el incumplimiento y ahí es cuando vienen las situaciones y los cuellos de botella. Como hay situaciones en los que el sector de hidrocarburos viene cumpliendo, pero no se informa, se ha visto una discrepancia también entre los sociales de las empresas y los presidentes de junta o algunos habitantes de los diferentes sectores. Creo que ese es un tema a corregir, creo que es un tema a que la misma esencia del decreto 003 manda, es a que la mediación o el uso de la fuerza sea la última instancia y antes de todo existan las mesas de diálogo y de coordinación y es la invitación que hacemos desde la Secretaría de Gobierno porque realmente nosotros manejamos más de 14 proyectos y tenemos víctimas, tenemos discapacidad, tenemos población indígena, tenemos mucho enfoque diferencial que realmente nos ocupa tiempo en estos ocho meses y realmente es de mucha responsabilidad tener que atender las protestas sociales en los municipios. ¿Y en estas protestas sociales sigue siendo la contratación de mano de obra de zona de influencia petrolera uno de los argumentos principales o el principal de las comunidades? Sobre todo los procedimientos, querido Orlando Villalobos, y es el tema de las IPS que hacen los exámenes, es el tema de las pruebas psicométricas, sobre todo el procedimiento, cuando la persona no supera estas etapas, pues ahí vienen los inconformidos. Bueno, y a propósito de la época de invierno que está comenzando, ¿cómo está el departamento preparado para atender cualquier situación de emergencia? Bueno, recordemos que hace poco la Dirección Departamental de Gestión de Riesgos nos presentó un plan de acción para calamidad en época de verano y época de invierno porque la situación que se vive en el departamento, pues obviamente debe obedecer a una respuesta institucional. El gobernador de Casanare ha dicho, necesitamos las horas máquinas y avanzan con algunos procesos en ejecución, pero obviamente se necesitan hacer procesos contractuales y poderle llegar a las comunidades con la mitigación de muchas fuentes hídricas que tienen un riesgo para algunos caceríos, algunas familias, entre muchos otros factores. Seguimos trabajando desde el gobierno del ingeniero Salomón, Sanabria Chacón. Muchas gracias. Señor secretario, finalmente, el tema de las elecciones del 29 de octubre, ¿cómo se está preparando, cómo se ha logrado hacer y consolidar en el Comité de Seguimiento Electoral? Buena pregunta, Oscar. Nosotros como gobernación de Casanare presidimos y también llevamos la secretaría técnica de los consejos de las comisiones electorales en el departamento de Casanare. Hoy hemos dejado unos recursos importantes para que se tenga, obviamente, una ejecución de un plan de acción y vamos a estar muy pendientes monitoreando los 19 municipios. Esperamos ya el consolidado total de los puestos y las mesas de votación y desde luego tenemos un plan integral de seguridad para el plan democracia que se avecina para el mes de octubre. Secretario, ¿cómo se encuentra el departamento en temas de seguridad? En los últimos días han conocido capturas por actores recorrentes en temas de bulto, pero de igual forma se han conocido muertes violentas, víctimas en atraco que son heridas con arma blanca y arma de fuego. ¿Cómo está el departamento en esta situación? Bueno, pero nosotros también tenemos unos resultados importantes, querida Johanna. Nosotros tenemos capturas importantes de integrantes del plan del Golfo, más de 14 de personas que han sido referenciadas con información precisa de cada una de las autoridades, sea SIGIN o sea CTI. Tenemos actores recurrentes capturados tras las rejas referente al delito del hurto a personas y el hurto a establecimientos comerciales, el hurto a automotores. Creo que hay algunas personas que quieren alterar el orden público, pero siempre lo he dicho, el poder de las instituciones, de la fuerza pública tendrá que ser superior porque las capacidades las hemos brindado como gobernación del departamento del Casanare, en movilidad, en tecnología, en recompensas y esperamos obviamente no tener un departamento con cero índices porque eso es utópico pensarlo, porque siempre estará el AMPA y el delito, pero siempre tendrá que tener una superioridad la fuerza pública y las instituciones que administramos los recursos y que generamos acciones concomitantes como es las gobernaciones y las alcaldías. ¿Cuál es el comportamiento de delitos como el abigejato y el carneo? ¿En este momento hay que saber? De igual forma, así como han existido capturas de bandas de actores recurrentes en hurto, personas que se dedicaban al carneo en municipios como Maní, como Trinidad, bandas han sido desarticuladas y estas informaciones ustedes mismos las han podido transmitir y han sido de público conocimiento y esperamos que obviamente todos estos delitos tengan una disminución. Secretario, el tema de extorsión al norte del departamento en el sector comercio se ha intensificado. ¿Qué estrategias están implementando las autoridades y la Secretaría de Gobierno para disminuir eso y mitigar esa acción? Mire, hay una modalidad que se está presentando, que lo hemos conversado con los gaulas y con policía y es el famoso falso servicio. El famoso falso servicio funciona de la siguiente forma. El delincuente, que muy posiblemente está desde un centro penitenciario, llama a un empleador de la víctima, le hace conferencia de llamada, logran comunicación también con el jefe o con el empleador y ahí ya tendrían una triangulación de llamada. En esa llamada se amenaza y se dice que si no se consigna de manera inmediata, en 10, 15 minutos, pues el familiar o el empleador, como nos sucedió en el municipio de Sabana Larga y nos ha sucedido con personas que trabajan acá desde domiciliarios, empresarios, todo, ese falso servicio es un tema netamente carcelario o es un tema que no puede ser necesariamente carcelario, pero invitamos a la ciudadanía a que, como lo han hecho de manera organizada, le informemos a nuestra fuerza pública de manera inmediata. Esa es una modalidad que se nos ha venido presentando, querida Giovanna, en el departamento del Casanare, pero esperamos que esto se mitigue y que nosotros sepamos actuar como comunidad, como víctimas, e informar a nuestro gaula ejército o gaula policía, quienes le darán la orientación. No hay que pagar este tipo de llamadas extorsivas. No hay que pagar este tipo de llamadas extorsivas.